Yo lo veo bien, claro, la perspectiva de las cosas es un tanto diferente, pero yo lo veo bien. Está respirando casi con tranquilidad, su curso no es malo, su presión no es mala. A la expectativa de que la inflamación que tiene en el grado derecho del cerebro se reabsorba como suele ocurrir en estos casos y ojalá mientras más rápido lo haga, podría ir mejor. A lo mejor yo manifiesto más un deseo que la realidad, pero me gustaría poder seguir contando con los valiosos servicios del doctor Pío, donde quiera que estén, servicios que sin duda alguna serán siendo para la palabra. Es una energía que se transmite, que permite que los seres cambien sus comportamientos físicos, fisiológicos, espirituales y cosas. Así es que hacer una oración, todos una gran carrera de oración, para que el doctor César Pío pueda seguir sirviendo a la parte. Pero si es que no es así, si es que él es su voluntad, mira su familia, que ya no sufra más, pues hay que respetar esa voluntad también. Adiós.